Un hombre fueron asesinados en una aldea de Petén. Sobre este camino de terracería que es la ruta principal hacia la aldea Santo Domingo del municipio de Boptún en Petén, fue emboscada una pareja que viajaba a bordo de una camioneta agrícola. Desconocidos le salieron el paso al automotor cuando transitaba por este lugar y comenzaron a disparar en contra del mismo. Por lo que el conductor de la camioneta agrícola perdió el control de la misma y se salió de la carretera. El automóvil quedó empotrado entre matorrales. Tras escuchar las detonaciones de arma de fuego, pobladores de la aldea dieron aviso a las fuerzas de seguridad. Minutos después llegaron agentes de la Policía Nacional Civil asignados a Boptún. En el lugar del ataque encontraron a un hombre y a una mujer fallecidos dentro del automotor. Luego que peritos del Ministerio Público efectuaran los peritajes correspondientes, lograron determinar que las víctimas mortales eran madre e hijo. Fueron identificados como Milvia Franco Sagastume y su hijo Daniel Franco. Ambos residentes en el barrio Nuevo del Carmen, del municipio de Dolores Petén. Los agentes de investigación criminal aperturaron la carpeta correspondiente para tratar de esclarecer el doble crimen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!